hola amigos buenos días estamos aquí nuevamente checando un mar la clienta nos comenta que se le apaga su motor se le apaga su carro y quitamos el cuerpo de aceleración y checamos que en la parte de atrás está muy sucio vamos a lavarlo bien con su carbo clean vamos a desconectarlo para lavarlo bien y si este se desprograma hay que programarlo no 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 no